El Encuentro Internacional Colombia y Francia de los saberes de origen a los saberes locales sustentables y medioambientales en la diáspora africana está dejando una huella profunda, un espacio de fusión gastronómica entre estos países que cautiva a todos en la COP16. Hemos tenido tres formadas en este formato que se llama Cocina en Vivo y es donde tenemos unos comensales de diferentes instituciones. Antes de hablar del sabor, es muy importante hablar de la gente que lleva en Cali y en la región del Cauca, porque es muy importante antes de comer, les encuentran en los dos países. Gracias a la alianza entre la gobernación del Valle del Cauca, la Embajada de Francia y la Fundación ACWA, más de mil personas han podido disfrutar de esta experiencia y celebrar la unión de culturas. Esos lazos de gastronomía, de cultura, esa es la verdadera COP que se vive aquí en nuestro departamento del Valle del Cauca, donde todos nos unimos y nos encontramos en nuestra hermosa biodiversidad y cultura. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero será el escenario del último encuentro gastronómico de esta Feria Cultural esta noche. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero